Bueno, salud muy especial, les habla César Gordillo de la comunidad Raging.club desde nuestro canal de YouTube, hoy con un programa diferente, el tema del índice de masa corporal, es el que nos determina si tenemos obesidad, si estamos en sobrepeso o en bajo peso, quiero hablar sobre eso y como excluyen a la comunidad fitness, a la comunidad fierrera en la medicina. Como una historia personal nuevamente, así como hace poco hicimos el video de la creatinina en sangre, les traigo esta historia personal en la que, estando en el médico, me hacen el cálculo de índice de masa corporal, que ya les vamos a explicar qué es, y me dicen usted tiene obesidad, si, y en ese momento pues yo soy consciente, yo gano grasa muy fácil, puedo subir mi peso en porcentaje de grasa también de manera muy fácil, también de músculo, pero en ese momento yo sabía que obeso no estaba, llevo mucho tiempo entrenando, cuidándome en la alimentación, y el médico me dice, está en sobrepeso, entonces yo, doctor, pero yo hago pesa, yo entreno, sí, pero su merced aquí aparece que está en sobrepeso, es lo que me decía una doctora, ya de edad. Entonces, cuando me dice que estoy en sobrepeso, me da unas recomendaciones, entonces me dice que tengo que hacer ejercicio, que tengo que comer sano, que tengo que sacar, o sea, me dice que haga todo lo que yo hago, yo le digo, doctora, yo hago todo eso, yo entreno seis veces a la semana, entreno de una a dos horas, hago ejercicio cardiovascular, no como azúcar, no como frito, no tomo, no fumo, y la doctora queda desarmada completamente, o sea, no lo entiende, ella no lo entiende, porque, doctora, qué pena, yo creería, de manera humilde, le digo, pues que yo no soy un culturista, pero yo he desarrollado masa muscular, y yo creería que eso tiene incidencia en el tema de la obesidad, sí, pero igual estar en sobrepeso, sea por masa muscular o como sea, eso no es sano. Bueno, y ahí se me genera la inquietud, empiezo a buscar sobre este tema, del índice de masa corporal, y empiezo a comprender cómo el índice de masa corporal está mal cuando se le aplica a una persona que trabaja a fuerza, o que tiene un desempeño en un deporte que puede aumentar su masa muscular, es un error completo, el índice de masa corporal, debemos aplicarlo, los doctores deberían aplicarlo, bueno, nosotros lo utilizamos, para personas sedentarias, para personas sedentarias que no tienen un desarrollo de masa muscular, que pueda alterar esto y nos diga que está en sobrepeso o en obesidad. Vamos a observar la imagen que tenemos aquí, tenemos esta imagen donde aparecen dos personas, dos personas con la misma estatura, un 80, dos personas que pesan 100 kilos, y podemos ver la silueta del que está al costado izquierdo y el que está al costado derecho, y vemos dos personas completamente diferentes, una persona musculada y otra persona con mucha grasa en su cuerpo, ¿listo? porque la única manera que tome estas formas es por grasa. Entonces nos dice IMC como indicador de obesidad, mejor hablemos del porcentaje de grasa corporal, sería algo más cercano a saber si una persona tiene sobrepeso, si tiene o si está bajo peso también, sobrepeso, obesidad, sobre todo con el tema de la grasa, no con el tema de este valor de índice de masa corporal que nos arroja, él nos arroja un valor. Bueno, ¿qué es esto? El índice de masa corporal sirve para medir la relación entre el peso y la talla, lo que permite identificar si una persona tiene sobrepeso, obesidad, o también bajo peso, que aquí nos lo dice. Entonces dice que ¿cómo se calcula? Entonces nos dice que si se divide el peso de una persona en kilos entre el cuadrado de su talla, ¿listo? Estatura en metros. Entonces nos dice kilogramos dividido entre metros cuadrados igual a índice de masa corporal. Ya. Hay calculadoras que sirven para hallar este índice de masa corporal, una calculadora en internet, y le arroja, usted le coloca su edad, le coloca la estatura, el género, de pronto le puede preguntar otro dato, estatura, bueno, esos serían como los datos básicos, y listo, el peso, la estatura, el género, y él arroja unos valores. Aquí en la tabla aparece la clasificación realizada por la Organización Mundial de la Salud, y aparece bajo peso, peso, adecuado, sobrepeso, obesidad, grado 1, grado 2, ¿listo? Entonces, ¿qué debemos entender de esto? Que nos arroja un valor, y que ese valor nos dice si estamos en sobrepeso o en obesidad. Así de sencillo. Entonces, si la persona tiene masa muscular, y en este caso le está dando 30,9, el doctor le dice que tiene obesidad, y que tiene que comer sano, que tiene que hacer ejercicio, no tiene sentido, porque es una persona que come sano, hace ejercicio, y tiene masa muscular, ¿vale? Entonces, siempre nos dicen, lo importante no es como tal el peso, sino el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de grasa. No apliquemos el índice de masa corporal a personas que han entrenado, desempeñan, ya sea un oficio o también se desempeñan en un deporte como atletas, y que han ganado masa muscular. No nos va a servir, no nos va a servir, porque nos va a decir que está obeso, y posiblemente no lo esté, si es una persona que ha ganado masa muscular. Entonces, recordemos, en la medicina general, nos hacen el índice de masa corporal, nos generan ese valor, y nos dicen si estamos en bajo peso, si estamos en sobrepeso, o si tenemos obesidad. Si nosotros hemos entrenado, esto no nos va a servir, ¿vale? O cometamos ese error, e invitemos a la medicina general a que tenga en cuenta estos casos de personas que simplemente vamos al gimnasio y queremos ganar masa muscular, y tenemos cierto desarrollo, o un desarrollo mayor, a muchas personas del común. Espero que les haya gustado, índice de masa corporal, un error, aplicarlo a personas entrenadas con significativo aumento en su masa muscular. Espero que les haya gustado, recuerden suscribirse, compartir, like, obviamente, si les gustó el video, y en la descripción, muchachos y señoritas, toda la información relacionada con Raging.club, la descarga del libro, la posibilidad de hacer el curso gratis con tiempo limitado, de verdad, se está acabando el tiempo, aprovechen que está el libro, el curso disponible, perdón. La página web www.raging.club, donde pueden direccionarse a conocer los servicios de asesoría de nutrición deportiva, que hay muchas posibilidades. La asesoría de entrenamiento, y también ahí abajo aparece enlaces a la tienda de nutrición saludable, y la posibilidad de emprender con nosotros. Habíamos dicho trabajar, y las personas pensaron que era una vacante, no. La posibilidad de emprender con Raging.club, en el tema de nutrición y suplementación. Nos vemos en un próximo programa. Suscríbete a nuestro canal y visita nuestra página corporativa www.raging.club Recuerda suscribirte en el botón azul, y te invitamos a ver este nuevo video.